Ya son muchos los aliados del planeta, aquellas empresas o individuos que están tomando acciones eficaces para evitar que nuestro mundo tenga una pronta desaparición. La semana pasada, por ejemplo, Starbucks anunció que en unos años harán desaparecer los popotes en todas sus sucursales e incluso premiarán a quien le fabrica un vaso más ecológico. Ahora, la compañía deportiva Adidas anunció que planea, para 2024 utilizar únicamente plásticos reciclados para la fabricación de sus productos. En el 2016, la firma ya había lanzado su edición de un millón de tenis y una colección de ropa para yoga fabricados con plásticos reciclados del océanos. Pero ahora su apuesta por la sostenibilidad es aún más grande, que en 2014 todos sus productos estén elaborados con materiales reciclados. Adidas planea fabricar todos sus productos de esta manera en colaboración con Parley for the Oceans. Foto, a par el magazine, como pretende lograrlo, The Current Daily reporta que para fabricar un par de tenis se necesitan 11 botellas de plástico. Actualmente la producción de tenis de la firma es de 450 millones de pares anualmente, así que necesitarán miles de toneladas para lograr su objetivo y al mismo tiempo, la utilización del plástico impactaría a los 270 millones de toneladas de plásticos presentes en los océanos. Pero como todo es poco a poco, gradualmente, lograrán esa transición hacia los materiales más ecológicos y sostenibles, tal como anunció Eric Lietke, director de marcas globales de Adidas, quien anunció se planea fabricar todos sus productos de esta manera en colaboración con Parley for the Oceans. El crecimiento del plástico simplemente no se detiene. Fue un gran invento, pero fue hecho para nunca desaparecer, por lo que todo lo que se ha hecho todavía flota en todo el mundo actualmente. La marca apuesta por una clase de producción más sostenible. Foto, Getty y Machis, utilizarías productos elaborados con materiales reciclados. Podría interesarte, Holanda construye las primeras casas con impresoras 3D POR primera vez en 40 años. Asesinan a una ballena azul en Islandia si vas de vacaciones. No lleves inflables. Te pueden matar. Georiet Valentini, correctora de estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!